Ay, amigos de Respuesta Deportiva. Ay, no se gustan nada. ¿Qué? Buenas días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo. Les voy a presentar a Alejandra Rivero. Una niña que me tocó ver crecer desde infantil, juvenil. ¿Qué generación jugabas, Alejandra? ¿Qué generación? Pues, soy del 83, con Melisa, con Daniela Muñoz. Duro, ¿eh? Con Maru, con Erika Valdés, con todas ellas. Una generación dura, ¿eh? Sí, sí, había muchas. Bueno, pero tú les llegaste a ganar a todas. Pues, sí, a Meli nunca le gané. ¿Por qué no le ganaste a Melisa? No, bueno, no sé, jugué dos veces también. Ah, bueno, bueno, no jugaste muchas veces. No, 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 pero oye, les voy a comentar algo. Aquí no se ve, pero Alejandra va a ser mamá. Sí. Ni avisó, no dijo a Guava. Y de repente la veo y ya está esperando su bebé. Miren, hasta el clon, el dron. La panza. Increíble. ¿Sabes qué pasa? A mí que he sido cronista de... Yo creo que no hay un reportero más viejo en México que yo que cubra, que pueda hablar de lo que tú hiciste. Yo te vi jugar Casablanca, te vi jugar todos los campeonatos nacionales. Y ahora las veo uno como mamás, como que se siente raro. ¿Sí? Pues sí, porque imagínate, yo te veo como una niña, como una pequeña siempre... Pues sí, sí, pues me conociste chiquita, pues. Y entonces en todo el recuerdo que uno tiene, te quedas con la imagen de cuando me tocó convivir con ustedes. Y ahora te veo acá. Cuéntanos cómo fue tu historia del tenis. Empezaste a jugar infantiles, juveniles. ¿Qué torneos internacionales jugaste? La Casablanca, Yucatán, fuera de México. ¿Qué jugaste? Pues, ¿sabes qué? Juveniles no jugué mucho fuera de México. Sí jugué el Orange, Casablanca, Yucatán. Pero ya luego me dediqué más a jugar futuros. Mira, hasta se alocó la cámara. Para futuros, sí, torneos de 10 mil, 15 mil dólares. Sí, de 10 mil, 15 mil, sí, lo que más. Y ya, pero me retiré chica, los 19 años. Sí, 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 fíjate que es que cuesta muy caro el tenis. Sí. Yo recuerdo a tu señor padre, mi gran amigo, que siempre echábamos pláticas, tu mamá, siempre una familia muy unida, muy padre. ¿Qué dice tu papá ahora que va a ser abuelo? Pues está bien contento. Porque si es mandilón para así, como que va a agarrar a tu hija. Aparte es su primer nieta, mujer, pues. Tiene ya nietos, pero, tiene cinco nietos, pero hombre. Entonces ya va a tener quien lo apapache. Sí. Ya va a tener quien lo apapache, porque los hombres la agarran, le tiran de bolazos y esta la va a tratar bien. Sí. Porque es diferente, es más brusco. Sí, sí. Bueno, y luego, ¿cuál es el partido que te acuerdas que viviste mejor? Donde, el partido más duro que disfrutaste. ¿Qué hubo? ¿Partido más duro? Pues, así de un partido en específico, no me acuerdo muy bien, no tengo alguno. Tuve un año muy bueno cuando tenía 17 años. Ese fue mi, como que cuando jugué mejor. Sí me acuerdo que su derecha, así le pegaba, sí. Le abría la raqueta, sí. Sí. Sí, de acuerdo. Y por arriba, pues, un poquito. Pero no mucho, ¿eh? No hacía esto, ¿eh? No, lo hacía así. Sí. Y siempre preparaba aquí. Sí. ¿Eh? Ya ves que sí me acuerdo. Sí. Oye, pues, qué gusto. Realmente son de estas entrevistas que me quedo así como Lelo, porque para mí todos ellos son siempre los... Miren, les voy a contar por qué. Yo tengo una base de datos de miles y miles de tenistas y cuando pongo Alejandra Rivero, pongo la foto, me encuentro la de una niña, ¿no? Y difícilmente, porque se desaparecen o cada quien hace su vida o cada quien, este, se va a otro lugar, en fin, ¿no? Te dejas de ver y de repente ya pasan los años y te encuentras y de repente te llevas sorpresas, unos ya están casados, otros ya están hasta, unos a los que les fue mal se separan. Yo lo que te deseo es que... Mira, ahí viene aquel culpable, ven acá. Se hace del rogar, todavía que viene a México, a llevarse gemas de México. Preséntate, muchachos. No es Luis Horna, ¿eh? Se pasa claro, porque no lo metería aquí a Luis Horna. Se parece, ¿verdad? Sí, claro, pero estás igualito a Luis Horna. Soy un poquito mayor. ¿Cómo te llamas? Xavier. Soy de Minas, México. Xavier, catalán. Entonces, después de Zaragoza, ¿ya te quedas tranquilo? ¿Dónde es Zaragoza? Porque ya ves que de Madrid está la ruta del tren. ¿Cuál es el centro entre Madrid y Barcelona? ¿El AVE, te refieres? Sí, pero ¿cuál es la mitad? Puedes pasar por Aragón, sí, podrías pasar. ¿Y Zaragoza? Sí, sí, sí. Sí, entonces me acuerdo que los catalanes, cuando pasa el tren de norte a sur y empiezan a hablar catalán, los españoles dicen, hombre, ¿qué hablas español? Que estamos en España. Pasa mucho eso. Pues sí, nosotros hablábamos nuestro propio idioma. Hablábamos dos idiomas, español y catalán. A ver, ¿cómo conquistaste a Alejandra? ¿Dónde la conociste? Eso te lo entendí, te lo entendí, es iré a ella, no yo, ¿no? Te lo estás preguntando. Yo te digo dónde la conocí. Sí, porque él te conquistó a ti, ¿no? Que tú lo vas a conquistar aquí. Sí, me conquistó él. Él a ti, te vio y te prometió y dijo, de aquí soy. Pues ya te quedaste en Guadalajara. Nos conocemos desde hace ya 14 años, que nos conocimos. Fue en una cancha de tenis, yo haciendo de coach, mi trabajo, y ella estaba viendo el partido. ¿A quién estabas coachando? Yo estaba con Matías Silva. Ok. Un fútbol de acá en Guadalajara. En el Hacienda San Javier. Entonces, viste esos ojitos, viste esa carita en el cristal, y de repente dijiste, de aquí soy. De aquí soy. Tardaron unos años, pero aquí vivimos rica. ¿Y aquí te quedarás? Hombre, ya vienes a repoblar, ya vienes aquí a recuperar tus raíces de Alejandra con tu hijo. Porque bueno, eres española, ¿no? No. ¿De dónde provienes? Tus orígenes, tus antepasados. Bueno, sí, sí. ¿Lindia no eres? No, sí, 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 son la abuela y mi papá española. Y mi mamá era madrileña y así luego se mezcla. Sí. Y bueno, se recupera eso, ¿no? Sí. Bueno, pero a ver, entonces la conquistaste en una cancha de tenis. No sé dónde la conquisté. La conocí en una cancha de tenis. Esto lo tendría que decir ella. Y eso tomó mi esfuerzo. ¿Y por qué torciste el brazo con este señor? A ver, cuenta. Me convenció, me ganó. Porque soy... ¿Te daba flores? Pues era dificilita de... No, flores no. Nunca me ha dado flores, señor. ¿Qué pasó? Yo creo que tenemos mucho en común. Todos hemos sido metidos en el tema del tenis. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Y te lo digo con el corazón en la mano. Su papá es mi amigo. Y siempre ha sido una persona estupenda. Ella siempre fue una niña muy dulce, muy tierna, muy buena persona de lo que yo recuerdo. Y una amiga que siempre nos saludamos exactamente con el mismo gusto que no es voluble. Siempre vas a encontrar a la misma persona y siempre te vas a quedar con la misma imagen. Bueno, yo me quedé con la imagen de cuando tenía 14 años, ahora, ¿no? ¿Y dónde empecé? ¿Y tú jugaste? Yo jugué en España, sí. Yo jugué a la categoría de Júter y ahí empecé mi carrera como un ganador. ¿Estuviste en Cataluña? Sí, en mi tierra. ¿Ahí hiciste carrera? Me formé en el Bruguera. Hace varios años que he internado en la carrera de la Bruguera. Y bueno, hasta los 18 años. Fíjate que ahora que recuerdas de Bruguera, cuando recuerdo a Bruguera, la última vez que lo vi jugar en México fue en 1995, cuando Manolo Santana dejó fuera a Alex Correxa por darle su lugar a Alberto Verazategui. ¿No metieron una bola adentro? No, no, sí. Espérate, fueron partidos. ¿Cómo fue el directo a la Valle? No, 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 no. No, no, no. Yo lo vi eso. Te voy a decir cuál fue el error. Verazategui te jugaba a tres metros atrás. Y Luis Enrique Herrera se le trepó a la red en una cancha que era de flexitar. Bruguera le ganó a la Valle durísimo en cinco sets. Porque la Valle jugaba muy bien Copa Davis. Y esa fue, yo creo que, una serie histórica para México. Y entonces el que jugaba mejor de los españoles en México era Correxa. Ese no hubiera fallado porque era topespinero. Es un tenis. El tenis profesional se juega a nivel del mar. Y ellos son buenos en tierra. Correxa incluido. Los tres han sido finalistas. Los tres han sido finalistas de los Ruan Garros. Ya nos vamos a ganar. No, pero es que es normal. Los tres finalistas de los Ruan Garros. Los datos están ahí. Los tres finalistas de los Ruan Garros. Pero en altura. En cancha rápida yo me acuerdo que fui. Yo era muy chico, pero sí me acuerdo. Tú fuiste ahí a... Yo era muy chico. Pero sí lo vi por la televisión. La verdad, es muy difícil. Ustedes están muy entrenados en superficies de... En rápida, en altura, en unas pelotas que son un poco más livianas. Entonces, claro, hicieron lo que tenían que hacer. Y realmente creo que sacaron la serie adelante. Pero te voy a contar una anécdota. Eso fue en septiembre del 95, el pueblo alemán. Si no hay roce, pues no hay... Yo tenía siete años y me acuerdo. Fíjate, porque era bien raro dar cuenta. ¿Tú tenías siete años? ¿En qué edad era? Fue en 1995. 75. Tenía... Tenía... Tenías... Tenía 95, 78. ¿Me fijas? Tenía como... 17. Sí, sí. No, 25. Sí, pues yo te llevo 18 años. Pero no me hagas el que te llevo. 17 años. Pero me acuerdo muy bien. Yo estaba en esa época, estaba en la carrera. Fíjate que el papá de Bruguera Fue el primero que le faltó al respeto Al Pato Álvarez No se llevaban bien Porque yo recuerdo Al Pato Que el Pato en ese tiempo fue el que revolucionó El tenis español con los cubos Y una vez que sale Bruguera Bruguera fue el que realmente Como que le restó luz al Pato Álvarez Había mucha rivalidad En Sánchez Vicario Estaba la parte final Era nuestro número uno Y Bruguera era joven Que entraba Entonces hubo esa rivalidad El que entraba, el que salía Y cuando era godo se vieron grandes partidos Entre ellos Las lenguas dicen que no se llevaban bien No, no se llevaban bien Porque hace cuenta que a mi me tocó Toda la historia del Pato, toda la historia de Bruguera A mi me tocó entrevistar a Bruguera Obviamente por la Copa Davis Amigos míos era el Sánchez Vicario El Emilio Porque lo conocí de Junior cuando venía a Casablanca Y Bruguera, bueno, fue así A mi me tocó conocer a Nadal Cuando gana el Abierto Mexicano 2005 Y ese año venía de Costa de Sahuipe Ganó Costa de Sahuipe Y luego explotó ganando Roland Garros Y luego de ahí 10 títulos Digo, está cañón Bueno, pues vas a hablar de tenis toda tu vida Bueno, y luego tienes dos peruanos Que juegan muy bien Que hay un peru que me dijeron Que vinieron a entrenar acá Que hablé con ellos Y son de Trujillo Es una provincia Ya verás la de los peruanos Te vas a abrir de risa Porque digo lo de Trujillo ¿Cómo te llamas? Xavier Valle Ok Ella es nuestra flor Es una persona que queremos mucho Espero que la trates muy bien Que seas un gran padre Te deseamos lo mejor para tu hija Y esperamos que nos des una campeona Porque ella fue campeona Entonces ya ponte a trabajar Para que tengamos una buena curadora Sí, ojalá, que le guste Pobre de tu hija Tú vas a estar Y el otro tirándole bolas Y entonces Pues un placer La verdad Mira, yo esto lo hago Así de repente Pero bienvenido Estás casado con una persona Muy querida Pero muy querida para mí Y para mucha gente de este país Porque siempre fue bondadosa Siempre fue buena Siempre fue Créemelo Para que hasta decirlo así Siempre fue Una buena amiga Es una buena amiga Muchas gracias Muchas gracias